Música No me vayas a abandonar, hay arbolito no se hace grato Arbolito de Navidad que siempre florece en los 24 Música No me vayas a abandonar, hay arbolito no se hace grato Música Si el año pasado dijo que ni se me cansaría Todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía Si el año pasado dijo que ni se me cansaría Todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía Arbolito lindo de Navidad, hay arbolito lindo de Navidad Que me va a tener, arbolito lindo de Navidad Que me va a tener, arbolito lindo de Navidad Que me va a tener Arbolito lindo de Navidad lo que más deseamos, pedimos, nosotros, los de atardos, nosotros y carlos, que tengamos vida, para nosotros y todos los que vivimos en este mundo, y si nos puedo dar regalos, aquí estamos esperando, ¿verdad? Arbolito de la vida que siempre florece en los veinticuatro, no me vayas a abandonar, ay arbolito no seas ingrato, arbolito de la vida que siempre florece en los veinticuatro, no me vayas a abandonar, ay arbolito y a mi cariñito que es muy ingrato, y el año pasado dijo, que en este me casaría, como ha sido mentira y por eso llorar la vida mía, y el año pasado dijo, que en este me casaría, que en este me casaría, como ha sido mentira y por eso llorar la vida mía, y el amorito lindo de navidad, que me vacuna, lorito lindo de navidad, que me vacuna, lorito lindo de navidad, que me vacuna, lorito lindo de navidad, que me vacuna, ¡Suscríbete!